Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, creer que son lanteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toquen, que nuevas nos traes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días. Comencemos, hermanos, nuestra celebración. Oramos a Dios por toda la humanidad. Pedimos a través de esta Eucaristía, de esta celebración, en la cual se hace presente toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación. Pedimos perdón por toda la humanidad, por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas delante de Dios. Juntos hermanos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. 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 Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve Además, Jesús nos ha dado este mandamiento El que ama a Dios, que ame también a su hermano Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de este Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios Y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo Palabra de Dios Te alabamos Señor Que te adoren Señor Todos los pueblos Que te adoren Señor Todos los pueblos Comunica Señor Comunica Señor al rey tu juicio Y tu justicia al que es hijo de reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres Y regirá tu pueblo justamente Que te adoren Señor Todos los pueblos De la opresión Rescatará a los pobres Pues estima su vida muy valiosa Por eso rogarán Por eso rogarán por el sin tregua Y lo bendecirán a todas horas Que te adoren Señor Todos los pueblos Que bendigan al Señor eternamente Y tanto como el sol viva su nombre Que el sea la bendición del mundo entero Y lo aclame en dichosos las naciones Que te adoren Señor Todos los pueblos Aleluya 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 El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva Y anunciar la liberación a los cautivos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Impulsado por el Espíritu Jesús volvió a Galilea Iba enseñando en las sinagogas Todos lo alababan Y su fama se extendió por toda la región Fue también a Nazaret, donde se había criado Entró en la sinagoga, como era su costumbre, a hacer los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos Para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga Estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura Que acaban de oír Todos le daban su aprobación Y admiraban la sabiduría de las palabras Que salían de sus labios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es el Evangelio de Lucas capítulo 4 Encontramos en varias ocasiones Que Lucas nos habla de Jesús impulsado Impulsado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo que lo impulsa al desierto Para enfrentar a Satanás El Espíritu Santo que lo impulsa al ministerio de la evangelización El Espíritu Santo que lo impulsa a lavar A dar gracias a Dios Jesús hermanos es el lleno del Espíritu Santo Jesús es el Mesías Jesús ha iniciado ya su obra mesiánica Dice que va por las ciudades Por los poblados Por las sinagogas Todos lo alababan Y su fama Se iba extendiendo Cada vez más Jesús es el Verbo encarnado Jesús es el Mesías Él es nuestra salvación Como dice ese dicho Es imposible conocerlo Y no amarlo Amarlo Y no servirlo La persona de Jesús Es hermosa Es impactante Todo aquel que se encuentre con Él De seguro que Que será tocado en lo más profundo del corazón Pues hemos sido creados en orden a Él Por Él y para Él Nuestro interior tiene que responder A su presencia Al menos que no queramos Que no lo acojamos A menos que queramos Permanecer en el pecado Pues Dios no podrá obrar Dios no podrá actuar En cada uno de nosotros Jesús es salvación Jesús es salvación Es redención Jesús es perdón De nuestras culpas De nuestros pecados Jesús es nuestra vida Jesús es nuestra verdad Jesús es nuestro camino Hoy encontramos la narración De la visita A la sinagoga de Nazaret El lugar donde Él Se había creado Dice que entró en la sinagoga Y como era de costumbre Hacerlo los sábados Se levantó para hacer la lectura Generalmente a la gente Que tenía la capacidad de leer Y de explicar Se le concebía pues este privilegio De leer y de enseñar Y ese día Jesús leyó Jesús enseñó La palabra de Dios Se le dio el libro Del profeta Isaías El cual desenrolló Y encontró el pasaje De Isaías 62 Y lo leyó En presencia De toda aquella asamblea Aquel pasaje Hablaba del Mesías Era un texto profético Que va a cumplirse Totalmente En la persona De Jesús Jesús Lo está leyendo Jesús lo está cumpliendo En ese momento A leerlo Jesús se revela Ahí en la sinagoga De su patria Como el Mesías Y así dice el texto Ese Jesús Que viene del Jordán Que ha sido ungido Con el Espíritu Santo Que ha sido Ungido Para realizar la obra Del Padre Celestial Dice así El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para llevar a los pobres La buena nueva Para anunciar la liberación De los cautivos La curación de los ciegos Para dar libertad A los oprimidos Y proclamar El año de gracia Del Señor Este es su proyecto Esta es su misión A realizar Por todos Y por cada uno De nosotros Son las credenciales Que Jesús Mesías Y de Nazaret Manifiesta Y esto fue realmente Lo que Él Realizó Él Siempre Hizo toda esta obra En la fuerza En el poder En la unción Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Fue Su compañero Fue Su amigo Fue su guía En toda esta obra De salvación De redención Jesús Anunció La buena nueva A los pobres Y la buena nueva Es una buena noticia Tenía que ser algo Que el liberante Tenía que ser algo Sanador Transformador Impactante Que llegase Al corazón A las entrañas De las personas Y así fue Jesús atrajo A las multitudes Y generalmente Fueron a los más pobres A los más humildes A los más suprimidos Eran las multitudes Que andaban Detrás de Él Claro que Jesús Viene a salvarnos A todos Pero siempre es El humilde El sencillo El que viene Tras de Jesús Jesús Liberó Del pecado Encontramos A Saqueo Encontramos A la Samaritana Encontramos Aquella mujer Que fue Capturada En adulterio Jesús Jesús vino A liberar Del pecado Jesús Libera Del pecado Jesús Tiene poder Para perdonar Pecados Para romper El poder Del pecado Él tiene Esta fuerza Todo aquel Que viene A Él Que se postra A Él Que cree En Él Que le pide Perdón Jesús Fracturará El pecado Romperá El poder Jesús Te dará La gracia Ya lo dice San Pablo Que donde Abundo pecado Sobreabundará La gracia Si ha habido Pecado En tu vida Si hay pecado En tu vida Ven a Jesús Póstate Delante de Él Humíllate Reconoce Tu pecado Tu falta Ese pecado Se romperá Se quebrará Su poder Y su fuerza Jesús Te lavará Te limpiará Te purificará Si se lo pides Si se lo suplicas Él lavará Tu corazón Tus entrañas Para que vivas Una vida Santa Una vida Libre Una vida Pura Delante de Él La libertad De los hijos De Dios Jesús viene A sanar Los corazones Heridos Los corazones Que están Quebrantados Dañados Por las circunstancias Por las circunstancias Por el pecado Por las ofensas Jesús Sana los recuerdos Sana las emociones Jesús Sana la mente Él tiene poder Para liberarnos De todas esas Opresiones Trabas Ataduras Ligaduras Del corazón Él sana Los corazones Quebrantados Jesús También Nos cura De la ceguera Él ha venido A dar salud A los ciegos A dar la vista A los ciegos Y no solamente Los ciegos Del alma Sino Jesús también Tiene el poder Para curar Enfermedades Para Él No hay imposibles Él viene A liberar Los oprimidos Por el diablo Cualquier tipo De opresión De esclavitud Diabólica Satánica Jesús ya Venció al demonio En el desierto En la cruz Jesús se ha liberado De Satanás Para también Liberarnos a nosotros De estos poderes Diabólicos Basta que vengamos A Jesús Lo hemos experimentado En los jericós En las novenas Al orar Al acercarnos A Dios Al resistir Al diablo El diablo Tiene que irse Tiene que apartarse Si nos acercamos A Dios Dios se acercará A cada uno De nosotros Y finalmente Dice a proclamar El año de gracia Del Señor Jesús ha venido A traer salvación A traer liberación A traer gracia A nuestros corazones A nuestras almas Esa es su tarea Esa es su misión A eso lo mandó El Padre Celestial Dice su palabra Que Él no ha venido A condenar al mundo Sino A salvarlo Y todo aquel Y todo aquel que cree en Él Experimenta La redención La salvación Volvámonos a Él Convirtámonos Corramos A su corazón Que Él Nos acogerá Él nos recibirá Él Obrará nuestras vidas En nuestras almas Jesús Jesús pues leyó Este texto Y después Lo enrolló Lo devolvió Al encargado Y se sentó Los ojos De todos los asistentes A la sinagoga Estaban fijos En Él Puedes imaginar La fuerza De su palabra Puedes imaginar La unción La sabiduría El poder La gloria Los ojos De todos los asistentes A la sinagoga Estaban fijos En Él Estaban admirados Estaban sorprendidos De lo que sentían Sus corazones Entonces Comenzó a hablar Diciendo Hoy mismo Se ha cumplido Este pasaje De la escritura Que acaban de oír Todos le daban Su aprobación Y admiraban La sabiduría De las palabras Que salían De sus labios Esta es una Primer reacción Jesús es Aceptado Jesús es Aprobado Jesús es Alabado En este primer Momento Pero después Después será Rechazado Lo expulsarán De la sinagoga Y hasta Intentarán Matarlo Porque Jesús no se Acomoda A lo que ellos Quieren A lo que ellos Esperan Jesús no hace Las cosas A la manera Que ellos Están esperando Y Jesús Termina siendo Expulsado Quieren Precipitarlo Por un Precipicio Quieren Matarlo Pero como no ha Llegado la hora Jesús pasa Por el medio De ellos Y Y escapa Hermanos Jesús Jesús es La gloria De Dios La revelación De Dios Es nuestra Salvación Que el mundo Ha rechazado Que el mundo Ha hecho Un lado Lo hemos Despreciado Igual que en la Sinagoga De Nazaret Hemos querido Que Jesús Se acomode A nosotros Que cumpla Nuestros caprichos Y no va a ser Somos nosotros Los que tenemos Que amoldarnos A Dios Acoplarnos A su palabra No era Nosotros El mundo Está como está Porque no hemos Hecho caso De Dios No hemos Hecho caso De su palabra Y hemos Hecho lo mismo Lo hemos Matado Lo hemos Marginado Lo hemos Hecho a un lado Y es la razón De todo este Caos Que tenemos Y de todo Lo que ha De venir Porque al menos Lo que escuchamos La cosa Se va a poner Peor Hermano Necesitamos Orar Necesitamos Convocar A orar Por lo menos A tus Vecinos A tus Familiares A tus Amigos Son tiempos Realmente Difíciles Muy difíciles Que solamente Dios Nos puede Ayudar Y auxiliar Si leemos En el antiguo Testamento Ha habido Momentos También Duros Y difíciles Y el pueblo Clamó A Dios El pueblo Se volvió A Dios Y todo aquel Mal fue Parado Fue detenido Fue bloqueado Lo mismo Si hacemos El día De hoy Si oramos A Dios Si nos Humillamos Delante De él Si convocamos A la oración Al ayuno De seguro Que Dios Podrá Obrar Dios Podrá Intervenir Dios Podrá Parar Todos los Males Que se nos Avecinan Ojalá Que Nuestro Corazón Fuese Tocado Y Pusiéramos En alerta A muchas Más Personas Fuésemos Muchos Los que Orásemos Y clamásemos A Dios De seguro Que las cosas Serían transformadas Y cambiadas Hermanos Oremos Oremos Acojamos A Jesús No Lo Rechacemos Amoldémonos A su Palabra A lo que Él pide A lo que Él quiere A lo que Él dice Él es El camino Él es La verdad Y la vida Él tiene La última Palabra Y no Nosotros No lo Rechacemos Sino Volvámonos A Él Humillémonos Delante De Él Y pidámosle Perdón Que Dios Te bendiga Hermano Comparte Este Evangelio Con aquellas Personas Que tú Crees Que pueda Ayudarles Dios Te bendiga Continuamos Con nuestra Celebración Recibe Oh Señor Las ofrendas Que hoy ponemos Ante Ti Gran Dios Recibe Oh Señor Toda nuestra Oración Toma nuestros Corazones Que ofrecemos A Ti Transforma Nuestra Ofrenda En el Cuerpo Y Sangre De Jesús Hora de Hermanos Para que Sacrificio Mío Y de Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe De tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Recibe Señor Nuestros Dones Con los Que se Realiza Tan Glorioso Intercambio Para Que al Ofrecerte Lo Que Tú Nos Diste Merezcamos Recibirte A Ti Mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Con Usted Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien En El Misterio Santo Que Hoy Celebramos Siendo Invisible En Su Naturaleza Divina Se Hizo Visible Al Asumir La Nuestra Y Engendrado Antes De Todo Tiempo Comenzó A Existir En El Tiempo Para Devolver Su Perfección A La Creación Entera Reconstruyendo En Su Persona Cuanto En El Mundo Y Hacía Derrumbado Y Para Llamar De Nuevo Al Hombre Caído Al Reino Llenos De Alegría Diciendo Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es El Señor Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna Al Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan De Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Dis Dis Diciendo Tomen Y Coman Todos De El Porque Esto Es Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre A Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Arzobispo Jesús Carlos Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Se Durmió En La Esperanza De La Resurrección De Ismael Luna De José Pueblito Fajardo Castañón Agustín Fajardo Castañón Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros De Saulo Y Alfonso Gobea De José Luis Moreno Alonso De Manuel Rodríguez Mauricio Monreal Rodríguez De Guillermo Juan Valderas Escobar De La Familia Fajardo Horta Pedimos Por la Salud Del Padre Erasmo Y Del Padre Fernando Ovalle Y Así Colmaría La Virgen Mar De Dios Su Esposa José Los Apóstoles Y Cuánto Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Unipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De los Siglos Amén Fieles A La Recomendación Del Salvador Y Siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos Juntos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Vía Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tu Es El Reino Tu El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Esté Siempre Con Ustedes Con Tu Espíritu Que Dios Nos Conceda Su Paz Amén Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo De Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Hermanos Este es Cristo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Invitados A La Cena Del Señor Señor No Se De Uno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar El Camino Que lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cumplió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En su humilde surro Ropopompón Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a sus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón Ropopompón En tu honor frente al portal Tocaré con mi tambor Oración de comunión espiritual Oración de comunión espiritual En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si yo te hubiese recibido Me abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás yo me separe de ti Amén Oremos Que esta mesa celestial Dios todopoderoso Robustezca y aumente el vigor espiritual De todos los que celebramos la festividad de San Perdón Concédenos Dios todopoderoso Que la eficacia de estos sagrados misterios Constantemente fortalezca nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Nuestra celebración Ha sido agradable al Señor Demos gracias al Señor Los invito a que sigamos con el ayuno Vamos en el día 7 Hoy día 7 Sigamos adelante No nos desanimemos Echemosle muchas ganas Tomemos conciencia de que estamos sirviendo a Dios Con ese ayuno Y ayudando a la salvación En el mundo entero No te desanimes Sigue adelante Si quieres algunos consejos Están La página del Padre Claudio Barbud Misión Ruach Ahí puedes encontrar muchos testimonios Acerca del ayuno Para que puedas motivarte A seguir con esta práctica del ayuno De la oración Dios te bendiga Y muy buenos días Bendiciones Que no te puedes Ven conmigo a todas partes Solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por los siglos en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Por los siglos en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por los siglos en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey. Por los siglos en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey Por los siglos en los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Hola